La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público empezó la investigación a raíz de una denuncia que revela supuestas anomalías en el Ministerio de Comunicaciones. El pago a contratistas del Estado es una de esas sospechosas acciones. El miércoles, la exministra Yasmín de la Vega declaró ante fiscales y este jueves lo hizo Santiago Palomo, comisionado contra la corrupción. Según el comisionado, el fiscal del caso no le supo justificar el motivo por el que fue citado a declarar y le presentó una serie de capturas de pantallas de publicaciones en redes sociales como parte del expediente. Fue una de las preguntas que formule, ellos indican que por declaraciones de la ministra que dicho sea de paso no me lograron precisar, pero bueno, obviamente era parte de la citación y respondí las preguntas que se me hicieron. Llama la atención que las denuncias, tuve acceso a las denuncias presentadas, son remisiones que hace la Oficina de Información Pública del Ministerio Público, el licenciado Pantaleón, pantallazos de Net Centers. Creo que esa es la seriedad y el estándar que están aplicando para darle agilidad a las denuncias en el Ministerio Público hoy en día. Agregó que nunca tuvo participación en los procesos que desarrollaba el Ministerio de Comunicaciones para pagar a contratistas, pues eso excedía de su mandato. La prensa solicitó hablar con el fiscal que lleva la investigación. Sin embargo, el Departamento de Comunicación del MP se excusó en los artículos 58 y 7 de la Ley Orgánica del Ministerio. Horas después, el Departamento de Comunicación Social del MP explicó a Guatevisión que los denunciados en el caso son la exministra Yasmín de la Vega y empresas constructoras a quienes supuestamente se hicieron los pagos por parte de la exfuncionaria. Asimismo, aclararon que las publicaciones en redes sociales no están siendo utilizadas como pruebas, sino como actos introductorios de la investigación. La Fiscalía también argumentó que el comisionado fue llamado a declarar en calidad de testigo y conforme avancen las diligencias, se citarán a otras personas. Con imágenes de Carlos Ovalle para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.